Me enamoré heridamente de una hija bonita Y a ti mi corazón de cambio me entregó todo tu amor Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón Y le confié como el hombre que te olvido de pasión Me enamoré heridamente de una hija bonita Y me di mi corazón y en cambio me entregó todo tu amor Como toda mujer supo al fin ablandar mi corazón Y le confié como el hombre que te olvido de pasión Y yo me entregué sin pensar pero todo así sucedió Y el de la causa fue que me hubiera en la desesperación Ya no podré mirar ni pensar en la flor de dulce amor La roca flor que en la vida yo jamás olvidaré Y le entregué sin pensar pero todo así sucedió Y el de la causa fue que me hubiera en la desesperación Y el de la causa fue que me hubiera en la desesperación Ya no podré mirar ni pensar en la flor de dulce amor La roca flor que en la vida yo jamás olvidaré Bueno pues esto fue complacido por acá La india bonita para toda la gente que por acá nos acompaña A ver indio controla tu ganado por acá Indio controla tu ganado Se andan peleando por el indio Se andan peleando Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.